¿Qué es el proyecto de desarrollo de Berazategui? Este proyecto de desarrollo de Berazategui que han generado en esta comunidad un fenomenal proceso de industrialización que ha generado grandes oportunidades, algo que tiene un gran impacto social, económico y productivo. Por eso, cuando Patricio me hizo referencia al lugar que estaba prácticamente abandonado de manera que estaba recuperando y ponerlo a disposición de la juventud con instalaciones renovadas, no dudamos, porque yo sé que es la mejor inversión que podemos hacer por la salud, por la educación y por la promoción de los valores de nuestra juventud. Abrir espacios para la práctica de deporte y darle proyectos de vida. Como dice el Papa Francisco, cuando hay un joven que queda atrapado por la droga, bueno, hay un vacío espiritual. Por eso el deporte nos ayuda, es una vacuna contra el estrés. Y como todo tiene que ver con todo, y cuando hablamos de chicos hablamos de familia y para fortalecer el pilar básico de la sociedad, estamos fijando prioridades. Y una de las prioridades fue regularizar situaciones que encontramos en más de 25 años pendientes, familias, que se le entrega la escritura. Por eso más de 1.200 escrituras hemos entregado en Veracetil dentro de las 225.000 que hemos regularizado en estos 6 años. Nosotros vamos a buscar desde la provincia de Buenos Aires, como lo estamos haciendo con la autopista La Plata, que lo estamos encanchando en tercer carril, para que cada vez Veracetil esté más cerca y cada vez todos podamos estar más cerca de Veracetil. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias.